muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches hoy vamos a decorar una linda maceta ya se viene esa temporada de muertos en méxico donde muchas familias decoran sus altares sus ofrendas con lindas macetas de flores naturales sabemos que a veces es complicado encontrar estas flores en mi caso me gusta este tipo de manualidades yo lo voy a hacer de una manera artificial si tú encuentras estas lindas flores naturales también puedes colocarlas no pasa nada pero yo les traigo esta linda maceta la cual vamos a pintar en este caso yo estoy usando pintura de pizarrón esta maceta es de barro y únicamente con una o dos pasadas quedan perfecta esta pintura es opaca como se puede ver y lo que vamos a hacer es con un pincel o una esponjita como en este caso yo estoy usando vamos a pintar toda nuestra maceta y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a colocar este detalle alrededor de toda nuestra maceta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a recortarle las puntitas en forma de pico. Vamos a darle una forma muy bonita de esta manera. Vamos a hacer un pequeño pedacito de esta esponja que nos va a servir para que se sujeten todas nuestras flores. La colocamos a presión dentro. No es necesario poner pegamento. Aquí tengo mis flores de sempa sushi. Indispensables en una mesa de dulces o en una ofrenda con temática de día de muerto. Y estas lindas hojitas otoñales. Y estas lindas hojitas otoñales. Vamos a recortar para acomodar cada una de nuestras flores. Mientras las acomodo, estas flores tienen muchos años de tradición en México. Hay muchos mitos, muchas leyendas respecto a ellas. Yo les cuento esta, un poquito de esta. En mi familia, la tradición, esta flor simboliza la luz para los muertos, el sol por su brillante color. A esta flor le quitamos todos los petalitos y se hace un pequeño camino. Este camino se dice que facilita la entrada y la salida de nuestros muertos, de nuestros visitantes. Por ello es que es tan importante esta flor y su presencia en nuestras ofrendas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero colocar todos los ramitos porque realmente esta flor me encanta. También las consigo naturales, pero en esta ocasión les estoy presentando un lindo accesorio decorativo artificial. Vamos a colocarlas todas una por una. Recuerden que abajo pusimos una esponjita para que estas se vayan sujetando, vayamos acomodando y dando forma a esta linda maceta. Como último detalle vamos a colocar estas hojitas otoñales. Puede quedarse únicamente así con las flores de Senpa Sushi, pero a mi me gusta este toque porque va a combinar con todos los detalles y accesorios que yo quiero poner como decoración en mi hogar. Esta maceta puede ser usada como centro de mesa. Podemos regalarla incluso. Podemos usarla como para colocar brochetas en una mesa de dulces. También se vería muy padre. Para nuestras ofrendas. O bien para decorar cualquier rincón de nuestro hogar en esta temporada de muertos. Vamos. 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 Queda decorada esta maceta con flores de cempasúchil artificiales y un toque de hojitas otoñales. Y quiero mostrarles por último este detallito. Este detallito lo estoy pensando poner aquí en el centro que es una calaverita. Que representa ese día tan especial que es el día de los nueve. Que represente ese día especial. Espero les haya gustado mucho y ya sabes sígueme y con mucho gusto yo tendré muchas manualidades más para ti. Que seguramente serán de tu agrado. Regálame tu dedito arriba y no olvides suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.